Música Que infame que a mi amor burlaste Por seguir en porte otro querer Mas no me importa si vas a despreciarme He de vengar, me destima la mujer He de vengar, me destima la mujer Música He de verte sola por el mundo Y abandonada sin piedad ni compasión Para que pagues el dolor tan profundo Que le causaste a mi pobre corazón Música Ayer te amaba y hoy en cambio te odio Ya no quisiera volverte a ver jamás He encantado de recibir oponio Y de llorarte que me ames por piedad Y de llorarte que me ames por piedad Música No quisiera abandonar el mundo Y que pagues tu culpa y tu maldad Para verte de todo despreciada Y que nadie te mire por piedad Música No quisiera abandonar el mundo Y que pagues tu culpa y tu maldad Para verte de todo despreciada Y que nadie te mire por piedad Y que nadie te mire por piedad Música Música Música